¡Gracias! ¡Despacito! 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 ¿Tengo audio? ¡Adelante! ¡Adelante! La verdad que es un placer verte jugar Dino González Como te sentiste El rival como lo viste Y la verdad que estoy muy contento Por otro lado le convertí a un buen adquero que es Roberto Miguel Acuña Fue un partido muy fácil ¡Para! ¡Para! ¡Por favor! ¡Espera! ¡Ya leo la firma! Fue un partido muy fácil Un 4-1 4-2 ¡Para! 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 Muy fácil y así como te digo La pregunta de un periodista nigeriano ¡Ah! No habla inglés ¿Para inglés? ¡Piggy Spanish! ¿Qué se siente hacerle 3 goles al toro? ¿Qué se siente? Es una sensación espectacular Increíble y inexplicable también porque Se metió en un amistoso que es nuestro fuerte Y por eso estoy muy contento Un saludo Un saludo para todos mis grupos ¿A quién le quiere dedicar este triunfo tan importante por aquí? A Roberto Miguel Acuña ¡Para! 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 ¡Para!